La ley de la isla, un espacio para informarnos y reflexionar acerca de la importancia de la ley nacional número 19.640. Te invitamos a escuchar especialistas que nos van a ayudar a entender la aplicación de la ley y su relevancia en Tierra del Fuego. La ley de la isla, todos los jueves a las 14, te invitamos a reunirnos aquí en la radio para seguir compartiendo este espacio de identidad fueguina. Idea y producción, Mónica Frías, Claudia Clás y Heraclio Lanza, coordinadores del Instituto de Desarrollo Económico e Innovación, IDEI, de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Sede Río Grande. Una realización de alumnos de las carreras de LIDEI, César Cardoso, Emanuel González, Maximiliano Suero y Norma Aguirre. Bienvenidos a este cuarto programa de la ley de la isla. Soy Emanuel González, Quienes Habla, y hoy tenemos el agrado de una nueva integrante del equipo. Ella es estudiante de la universidad, estudia la carrera de licenciatura en gestión empresarial, así que bienvenida Daniela Vallejos. Gracias Emanuel por la presentación, muy contenta de participar y esperemos un buen programa. Y también tenemos hoy la presencia de tres personas muy importantes, como Daniel Vicien, director comercial de fondos comunes de inversión, Roberto Reynors, que es gerente de banca privada de Balance Capital, y Germán Plisen, director del sector público. Bienvenidos. Gracias, gracias por recibirnos. Buenas tardes, muchas gracias. Gracias. Bien, queremos empezar preguntándoles, primero voy a empezar por Roberto. ¿Qué es el Balance Capital? La Balance es una compañía, hoy se denominaba Alix, lo que antes se denominaban sociedades de bolsa, donde se transaccionan activos del mercado de capital. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros intermediamos en la compra de bonos, acciones, obligaciones negociables. También somos un vehículo de distribución de emisión de deuda corporativa a través de ONS. Una compañía necesita, o un Estado soberano o subsoberano, necesita colocar una deuda determinada. Nos viene a ver, lo estructuramos y lo distribuimos. Básicamente, donde atendemos tanto a instituciones como a personas físicas y al sector público, con también instrumentos como son los fondos de inversión, los cuales está Daniel, que también puede hacer algún comentario al respecto. ¿Solo fondos comunes de inversión? No, no, básicamente fondos y otros instrumentos a través de cuentas personales. Claro, lo que decía Roberto, y yo refería un poco a lo Roberto, toda la parte de Alix es toda una parte separada, es una sociedad separada de lo que es la sociedad gerente de fondos comunes. La Alix justamente lo que hace es comprar y vender por cuenta de clientes, para clientes, todos los activos financieros que se pueden comprar en el mercado de valores. Es decir, tanto en el mercado de abierto electrónico, como en lo que es BIMA, que antes era el mercado verbal. Esto implica todo lo que sean activos de renta fija, todo lo que sean bonos, públicos, privados, como lo que son acciones u otros activos. La sociedad gerente de inversión se dedica a armar fondos comunes de inversión, que distribuye no solo la Alix, sino otras Alix y otros agentes productores que tenemos a lo largo del país. ¿Hay una cantidad mínima para poder invertir? Las cantidades mínimas, hoy la idea es más invertir, puedes invertir con 20.000 pesos tranquilamente en un fondo común, o puedes comprar algún activo, la realidad es, depende para vos es la rendimiento que vas a tener. Es decir, hoy tener un 47% de un Alevac sobre un 20.000 pesos, sí, te va a ser interesante. Con una normalización de tasas no sería tan interesante la inversión. Pero ninguna inversión es pequeña para invertir con nosotros. Pese a que nosotros somos la casa de bolsa más grande de la Argentina, sin embargo, no tenemos mínimos. Para nosotros todos los clientes se tratan por igual con especialistas para cada segmento, es decir, tanto para personas, para compañías, para el sector público, que asesoran en este tipo de activos para darle la mejor solución a cada segmento, en cada necesidad y cada objetivo que tenga. O sea, la rentabilidad se va a ver recién a largo plazo. No, depende, a largo plazo o a corto plazo. En general vos tenés que definir cuál es lo que se llama el horizonte de inversión. Es decir, vos podés decir, mira, yo quiero invertir porque tengo que comprar, que irme de viaje a fin de año al exterior, me quiero ir al Caribe para sacarme un poco el frío de encima, y entonces me voy a ir al Caribe en las vacaciones y te estoy ahorrando en dólares. Y los dólares los puedo guardar y dejar que pierdan el valor de la inflación americana, que este año el core de la inflación americana ya está pasando al 2%, pero la inflación en sí está marcando un 3% de la inversión global. Eso es perder el valor adquisitivo de tus dólares. O podés de otra manera tomar esos dólares, comprar los dólares e invertirlos en dólares y llevarte un 4% anual, es decir, ganar la inflación americana. O si vos ves que la situación de acá a fin de año, el dólar se va a acomodar al nivel de inflación, podrías comprar LEVAX o invertir en un fondo de LEVAX y llevarte un 47% en pesos, que contra una devaluación que puede llegar anualmente a un 30%, estás ganando un 17% en dólares, es decir, te vas a ir mejor que si vas directamente. Y te lo lleven fondos comunes para tener liquidez, es decir, para que el día que vos necesites los dólares para viajar, te lo lleves. Perfecto, perfecto. Ahora queremos pasar a la parte de las empresas, y queremos preguntarle si una empresa tiene que tener un tamaño para poder financiarse con obligaciones negociables. Mira, las obligaciones, anteriormente a, vos sabés que el 9 de mayo se promulgó la ley de financiamiento productivo, que es una nueva ley justamente para ayudar al financiamiento de las empresas, dentro de la cual está la nueva ley del mercado de capitales. Y dentro de esta ley pone condiciones mucho más accesibles para distinto tamaño de empresas. Anteriormente, las empresas grandes se financiaban, o los que eran las pymes grandes, y tenías un régimen de financiamiento de ON-pyme, con garantía de SGR, que lo hacía muy simple, y que si vos tenías quien te financiara, vos incluso muchas de esta emisión de un ON la hacías muy por internet, es decir, no tenías tantos costos, y al tener garantía de SGR, de sociedad de garantía recíproca, perdón, SGR es una sociedad de garantía recíproca, te baja la tasa y te mejora el riesgo crediticio, de manera que sea más colocable. Entonces, ya no tenés que apuntar a obligaciones más grandes, antes para que fuera rentable para una empresa, y que la tasa fuera conveniente, tenías que hablar de hacer una emisión de por lo menos 200 millones de pesos, más o menos, para tener una idea, porque tenías que pagar la calificadora de riesgo, tenías que pagar los abogados, y tenías que pagar una cantidad de requisitos, que te pedía la Comisión Nacional de Valores. Con el tema de la ON PYME, bajaste mucho, o la N Simple, bajaste mucho los requerimientos y los costos, y entonces, yo te diría que es interesante, si alguna empresa necesita financiarse, que averigüe, porque hoy tiene instrumentos mucho más flexibles, y en muchos casos puede llegar a conseguir mejores tasas, en el mercado de capitales directamente, que lo que puede llegar a conseguir en un banco. Germán, ¿nos podrías explicar un poco cuál es tu rol dentro de Balance o de los fondos comunes? Bueno, sí, por supuesto, y gracias por la pregunta. La verdad es que Balance es una empresa relativamente grande, Daniel comentó que es la más grande del mercado en su tipo, y dentro del equipo tenemos distintas áreas, así como tenemos banca privada para individuos, tenemos corporativos, tenemos un área de inversores institucionales, internacionales también, y está la mía, que es el área de sector público. Cada una de estas áreas se enfoca en un perfil de cliente distinto, el área de sector público se enfoca en el perfil del organismo público, los tesoros provinciales, municipales y empresas públicas, básicamente porque cada uno de estos perfiles de clientes definen el tipo de servicios que van a requerir y las necesidades que suelen tener. Y bueno, dentro de lo que son las actividades del área, al igual que en el caso de las demás áreas, es proveer instrumentos de inversión para quienes tienen algún saldo temporario o incluso de largo plazo de liquidez que quieren hacer rendir, o bien por el otro lado, buscar las alternativas de financiamiento que les permita llevar adelante los planes de expansión o de inversión, ya sea en infraestructura, en obra pública, o si se trata de una empresa pública, en adquisición de bienes de capital. Sabemos que están en Tierra del Fuego para unos eventos. ¿Nos pueden contar de qué se trata? Bueno, fuimos invitados por el Consejo Profesional de Tierra del Fuego de Ciencias Económicas, y lo que estamos buscando es, lo que decíamos esta mañana, ir evangelizando un poco en términos filosóficos del mercado de capitales, ir pudiendo explicar, ya sea estudiantes, ya foro de contadores y profesionales del sector, de qué se trata y desmitificar este mito que hay sobre que el mercado de capitales es riesgo. Creemos que no es así, y hay enormes y muchísima cantidad de elementos para demostrarlo, y que son una ayuda y un elemento para el ahorro y la gestión y la creación de riqueza. Bueno, si hacemos un poco de historia en la Argentina, la Bolsa de Comercio se fundó mucho antes que el Banco Central, y acompañó el crecimiento de la Argentina a fines del siglo XIX. Entre 1890 y 1920, más o menos, los argentinos invertían, existía la Bolsa, y los argentinos, 60% de la Bolsa estaba invertida en lo que se llamaba letras hipotecarias, al 6% en pesos. Los argentinos invertían, invertíamos en pesos. ¿Por qué? Porque la inflación en Argentina no superaba el 2%. Entonces, ¿para qué servían esas letras hipotecarias? Bueno, esos fueron los empréstitos famosos con los que se financió desde el Puerto de Buenos Aires, el de Rosario, la carretera, los puentes, o todo lo que fue la infraestructura original de fines del siglo XIX. Es decir, no fue financiada por bancos que prestan en corto plazo, fue financiada por el mercado de capitales. Cuando nos preguntaba si es solamente largo plazo. Es largo y es corto, pero sobre todo provee financiamiento de largo que los proyectos de infraestructura o de inversión de las empresas requieren financiamiento de largo plazo. Lo que se llama Project Financing en el mundo, en Argentina no existe, porque los bancos no prestan de largo plazo. Entonces, necesitas un mercado de capitales. Sí o sí lo necesitas. Que los bancos prestan para capital de trabajo, prestan para el movimiento dentro del año. Pero la realidad es que si una empresa quiere crecer y salir al mundo, necesita invertir y crecer en serio. Y no lo puede hacer con capital propio. Necesita insertarse en el mercado de capitales. ¿Eso se dio a alguna política del Banco Central? No. ¿En qué sentido una política del Banco Central? De que no tiene el Project... No, el problema que tenés de Project Financing es que los bancos... El argentino invierte mayoritariamente en los bancos en plazo fijo. Y los plazos fijos, si vos mirás, y la información es pública en el Banco Central, el 90% de los plazos fijos está a menos de 45 días. Eso significa que si vos prestaras a 10 años, tendrías un problema grave de que el día que la gente quisiera retirar el dinero, si la plata está prestada a 10 años, habría un descalce tan grande de plazos y una corrida bancaria que te produciría lo que se produjo en el 2002. Entonces, vos necesitas tener un calzado a los plazos cuando prestás. Por eso es bueno, en la nueva ley que decíamos, que se emiten las letras hipotecarias. Las letras hipotecarias son justamente para que los préstamos hipotecarios que son de largo plazo estén calzados con depósitos de largo plazo, que en realidad son letras que se compra el público, o títulos que se compra el público. ¿Qué es lo que ocurre en el mundo? Porque vos no podés financiar una hipoteca con depósitos a 30 días. Es absolutamente un riesgo innecesario que no corre ningún banco en el mundo. Los argentinos invertimos en plazo fijo. ¿Lo hace tanto el público como las empresas? ¿Hay alguna diferencia? Los argentinos invertimos en plazo fijo porque tenemos un problema que invertimos regulados por el miedo y creyendo que en el corto plazo vamos a estar salvados o tener capacidad de maniobra. Cuando el plazo fijo lo que nos va a asegurar es que por 30 días no podemos tocar la plata, con lo cual estamos inmovilizados, no tenemos liquidez, regalamos la liquidez. Y en realidad invertimos en general por abajo de la inflación, con lo cual tampoco salvamos el valor de nuestros ahorros. Entonces invertimos así porque vos tenés en el cerebro dos formas de invertir. Tenés el cerebro de 2,5 millones de años que te dice invertir de acuerdo a tus emociones. Y vos tenés seis emociones básicas pero de las cuales en Burgo vos sabés que tenemos cuatro. Y esas cuatro lo más importante para invertir es el miedo. Y entonces con el miedo nosotros con lo que nos han generado las crisis económicas tenemos siempre miedo. Los argentinos tenemos miedo. Si vos te acercás a algunos años para acá y te acercás hasta 300.000 años para atrás vas a tener que en el cerebro tuviste la corteza y tenés el neocórtex y tenés el homo sapiens y el homo sapiens puede razonar. Y el razonamiento le puede permitir no invertir como el animal el mamífero con miedo y con las emociones sino como un hombre. Y esa forma de sentir como un hombre es pensemos ¿Quiénes invierten de esa manera? Cuando vos me decías hace un rato las empresas o no. Los inversores institucionales no invierten con miedo. Invierten de largo plazo. Invierten en instrumentos que no invertimos nosotros porque ¿qué están? Están analizando y mirando el largo plazo. Cuando vos invertís con miedo no vas a invertir en plazo fijo. O vas a comprar dólares y los vas a poner en una botella y la enterraste. Pero la realidad es que eso no te va a salvar de la devaluación del dólar en Estados Unidos ni te va a salvar de la inflación en la Argentina. Entonces el problema que tenés es que no estás pensando. Y la realidad es tómate un tecito pensá y fíjate cómo viene la economía del mundo cómo viene la economía argentina qué hay, qué ofertas hay, qué estás dispuesto vos, qué objetivos tenés e invertir consecuentemente. La ley de la isla. Un espacio para informarnos y reflexionar acerca de la importancia de la ley nacional número 19.640. Una ley que marcó el destino de nuestra provincia. La ley de la isla. Idea y producción Mónica Frías, Claudia Clás y Heraclio Lanza, coordinadores del Instituto de Desarrollo Económico e Innovación IDEI de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego Sede Río Grande. Bien, queremos recordarles que estamos hoy con nuestros tres invitados. Daniel Bicen, que es director comercial de fondos comunes de inversión. Roberto Reynos, gerente de banca privada de Balance Capital. Germán Plissen, director de sector público y que me acompaña hoy Daniela Ollejos. Daniela, ¿nos podés recordar las líneas de contacto? Si quieren comunicarse con nosotros lo pueden hacer a través del WhatsApp 2964-1555-8941. Si no, por nuestras redes sociales Facebook y Twitter arroba radio untdf. Y si lo tuyo es el YouTube www.untdf.edu.ar arroba radio en vivo. Excelente. Bien, no sé si... Creo que va a ser una pregunta más para Roberto. ¿Por qué es importante conocer el mercado de capitales? Creo que el mercado de capitales lo que nos aporta es herramientas y elementos para poder gestionar mejor nuestras riquezas, nuestros ahorros y nuestros proyectos. Un poco lo que comentaba Daniel, cuando uno tiene planificado ya sea cualquier tipo de ahorro, ya sea la compra de un coche, un viaje, por más pequeño que sea ese ahorro, el mercado de capitales nos puede ayudar y es mucho más eficiente que muchos elementos que tenemos tal vez a la mano en el mercado financiero, ya sea un plazo fijo. hoy podemos comparar para llevarlo al plano actual, hoy una LEVAC está rindiendo en términos del 47% y un plazo fijo te rinde el 28% aproximadamente. Con lo cual... Perdón, sé que en radio no queda muy bien, pero bueno. Con lo cual cualquiera puede acceder a esto. No hay que ser un inversor sofisticado, simplemente es tener un poco de curiosidad y estudiar bien lo que uno necesita y lo que uno quiere. Y como decía Germán hace un momento, los tres factores básicos son la liquidez, el riesgo y el plazo temporal que uno tenga de horizonte temporal de inversión. Básicamente, y creo que los elementos, teniendo los elementos y un poco de curiosidad, hoy hay compañías como las nuestras que son un gran vehículo para hacerlo. Exactamente, como decía Roberto. Yo creo que el argentino desconoce y el problema es... El problema del desconocimiento es que uno va a lo más común y la realidad es para invertir en el mercado de capitales nosotros no dejaríamos invertir a alguien que no sepa en qué invierte. Es decir, la gente tiene que saber en qué invierte. Esto es algo que no hay que invertir o poner la plata en algún lugar sin saber dónde está poniendo la plata. Pero eso no solamente en el mercado de capitales en una propiedad, en otro tipo de compañía que no esté regulada por las Comisiones de Valores como nosotros o Banco Central. Es decir, uno tiene que saber a dónde está poniendo su plata. Y entonces, una buena inversión es una mezcla entre dos cosas. Una es conocimiento y la otra es información. Porque la información te va a decir qué está pasando en el mercado, en Argentina y en el mundo, más importante, en el mundo, y cuáles son las perspectivas. O si estás invirtiendo directamente en una empresa o en un... Esto te sirve incluso si vos vas a querer poner un kiosco 24 horas, vas a tener que tener conocimiento de cómo se maneja un kiosco. Pero vas a tener que tener información de dónde conseguir los mejores precios, qué tipo de clientes vas a tener, en qué zona te vas a ubicar, cuánta gente pasa por ahí de día, de noche, y eso es información. Entonces, tenés que tener conocimiento e información siempre, cualquiera sea lo que haces. Nosotros tenemos y hoy tenés ofertas de algunos que te dicen invertí todo por internet. Nosotros tenemos una excelente plataforma por internet y nuestros colegas, muchos tienen buenas plataformas por internet también. Pero la realidad es, nosotros creemos que tiene que haber un asesoramiento personalizado, porque vos hablás de inversiones y nosotros hablamos de inversores. Y así como Germán te decía que hay especializados en cada uno, pues nosotros creemos que no hay inversiones sino inversores, porque cada inversor es diferente, incluso dentro del mismo segmento. Y por eso nosotros, pese a que pueden hacerlo por internet, necesitamos conocer a nuestros clientes y saber en qué, cuál es el, qué es lo mejor para cada uno de ellos. Es como un médico sabe qué es lo mejor para vos y puede ser que con la misma enfermedad sea distinto a lo que le da otra persona. Entonces, nosotros somos especialistas en esto y creemos que en cualquier ámbito tenés que recurrir a un especialista. Y si vos querés cuidar tu dinero, que es el fruto de tu esfuerzo, tenés que ir a un especialista. Estamos invitando a la gente a que pierda el miedo a invertir que se deshaga de esta incertidumbre. Para eso les pedimos que nos comenten cómo ven a la economía en este momento. ¿Es un buen contexto para que los argentinos se arriesguen a invertir? En realidad, todo momento se da oportunidades para invertir. Y volvemos entonces a contener el conocimiento y tener la información. Vos me estás preguntando por información. Este es un momento donde la economía ha sufrido una gran crisis de confianza a partir de un disparador que fue la ley sobre los extranjeros sobre el DEVACS que generó toda una crisis y se fue el disparador de una crisis cambiaria sumada a todo un problema internacional. Y Argentina fue más castigado que el resto de los países emergentes en una devaluación. Y esos argentinos, esto ya lo conocemos, evidentemente los que se lo perdieron se lo perdieron, los que lo ganaron lo ganaron. A ver, si es que vemos de acá para adelante para cuestiones no mirar para atrás sino mirar un poquito para adelante. Yo mi vida no la miro mirando el espejo para atrás sino miro para brisas. Entonces, la realidad es miremos un poco para adelante. Y mirando un poco para adelante podríamos decir bueno, parecería ser que con las medidas que ha tomado el nuevo directivo de Banco Central han logrado calmar la crisis cambiaria y esta crisis cambiaria parece ser que lo que haría es que el dólar al estar libre como al haber entrado en un acuerdo con el Fondo Monetario dentro de las causas del fondo lo que te pide es un dólar libre pero que te deja hacer una subasta diaria de 100 millones de dólares. La subasta diaria de 100 millones de dólares hay días que queda vacante porque no hay compradores pero ahora hay vendedores y todos estos activos que se transan en los mercados responden a la ley de oferta y demanda. Entonces, la realidad es que el precio va a moverse de acuerdo a oferta y demanda. Hoy tenés una oferta diaria de 100 millones de dólares y a este nivel está habiendo liquidación de exportadores de cereales y no hay tanta demanda de dólares seguramente bajará un poco la demanda de dólares para 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 portafolio como llaman o para viajes pero igual se puede abastecer con esa oferta. De hecho, se espera o se espera normalmente que en este contexto como este la devaluación debería con planear la inflación lo que pasó también con esta devaluación tan abrupta que tuvimos es que el dólar estuvo contenido mucho tiempo estuvo muy atrasado respecto a la inflación entonces ahora de ahora para adelante si está en un precio el precio de hoy ajustado de la asunción de Néstor Kirchner sería 41,5 el precio de hoy ajustado de la asunción de Cristina Kirchner sería 33,5 y el precio de hoy en el mercado está alrededor de 28 entonces si vos me decís está en un precio menor que en otros momentos que un overshooting está en un precio tope mirando lo que se llama el cambio multilateral con los países vecinos y estaría en un nivel interesante para los industriales que exportan para aquellos que exportan de hecho entonces el dólar estaría para ajustarse con la inflación para adelante ¿se va a quedar quieto? no porque si estamos hablando de una inflación entre 27 y 30 se va a moderar a un ritmo de 27 a 30% hablando de ese contexto que me estás preguntando si es el momento para invertir ok tenés esto y tenés dos tipos de inversores tenés el inversor que le gusta invertir sus dólares y entonces yo que vengo del área de fondos te diría mira que fácil mira que fácil y que transparente tenés un instrumento que se llama fondo común de inversión en nuestro caso el balance ahorro dólares que invierte 100% de sus activos en letes en dólares emitidas por el Banco Central de la República Argentina o sea que se van a pagar no letes por el Tesoro Nacional que se van a pagar porque tiene reservas para pagar y entonces ¿qué conto rinden? y este fondo rinde arriba del 4,5% anual entonces es quiero invertir en dólares como hacen los argentinos los dejo quietos que me los coma la inflación o me llevo el 4,5% de interés con liquidez diaria así al día que los quiero los pido y al día siguiente están en mi cuenta y yo preferiría invertirlos y si soy un inversor de pesos ¿qué hago? y si soy un inversor de pesos y necesito liquidez sigo teniendo las LEVAC y tenemos un fondo que es el fondo ahorro el balance ahorro que te rinde 47% como la LEVAC entonces si vos tenés el 47% en pesos ¿sí? te lo voy a hacer más complicado más complicado yo tengo dólares ¿qué pasa si yo sé o me imagino que acá a fin de año el dólar más o menos va a subir con la inflación y tengo un instrumento tan simple que también nosotros vendemos que es un futuro en dólares y puedo comprar un futuro vendo los dólares que tengo invierto el LEVAC al 47% si va a tener una devaluación anual de acá a fin de año del 30% si querés o 27% ponerle 30% hagamos las cuentas simples me voy a llevar a analizar un 17% si le saco el costo del futuro me llevo más del 15% en dólares es decir ¿pero te haces las oportunidades en la Argentina? sí y vos decís pero en este contexto hay posibilidades muchísimas ¿qué es algo más simple? comprar un bono corto que es algo simple en dólares comprar un bono ajustado por ser ser o sea inflación más 7 estará dando más o menos entre 7 y 10 en pesos pero depende de cada uno como dijimos antes es decir depende si a vos te gusta invertir en pesos si te gusta invertir en dólares siempre estamos recomendando invertir en el tramo corto lo que se llama el tramo corto de la curva es decir bonos o fondos que tengan un vencimiento menor a un año digamos un año dos años más bien volvemos con esta nueva tanda bien quiero preguntarles ¿qué relación tiene todo este tema de inversiones con la ley 19.640? no sé si quién nos va a responder la ley 19.640 es una ley que tiene varias décadas para fomentar todas las actividades en el territorio en la provincia de Tierra del Fuego ¿no es cierto? y entre otras cosas en su primer artículo lo que decía es que se daba extensión al impuesto a los réditos o sea las ganancias y se daba impuesto también en el último de los puntos del primer artículo hablaba de los impuestos nacionales que pudieran crearse en el futuro es decir de alguna manera involucraría a los futuros ahora lo que dice también es que eso se refiere a todo aquello que fuera hecho en la provincia de Tierra del Fuego entonces por otro lado esa es la ley después tenemos la ley la reforma que hubo lo que se llama la ley que grava la renta financiera o los ingresos financieros porque no es la renta sino los ingresos porque no tiene el descuento de la inflación y entonces ¿qué es lo que grava? grava todo lo que sea inversiones desde plazo fijo renta fija renta fija renta variables no lo grava las acciones quedan sin grabar si quedan grabados los dividendos y uno podría decir me puedo acoger con la ley de Tierra del Fuego la ley de la isla y decir no está grabada entonces esta actividad ahora una cuestión es que la ley de la isla lo que decía es que eran actividades desarrolladas en la isla entonces queda claro que no deberían ser los plazos fijos grabados y deberían quedar exentos y del resto habría que encontrar la forma que esa compra o venta de bonos o inversión en fondos pudiera hacerse a través de algún agente local como se había planteado en el consejo dado que eso lo eximiría otra posibilidad sería lograr lo que lograron las mutuales las mutuales lograron no estar grabadas y lograron extender su ley así como tienen la ley de la isla tenía la ley de las mutuales y las mutuales lograron presentarse y lograr que la FIP los dejara exentos de la aplicación de esta reforma porque en realidad es una reforma a la ley de impuestos a las ganancias entonces hay dos opciones una es intentar ganar con la FIP la realidad de que Tierra del Fuego es diferente al resto de la Argentina y que de alguna manera los ingresos ya tributaron de la gente y volver a hacer tributar sería diferente o no tributaron pero estaban exentos y que por otro lado tratar de ver y correr rápidamente a tratar de conseguir de alguna manera alguna agencia local o representante local que lograra hacer para mostrar que esas actividades se realizan a través de de agentes locales en la isla de manera de que queden exentas pero yo creo que hay formas que deberían poder y opinión personal que deberían poder tratar de manejar como para intentar no estar grabados con el 5% sobre sobre los intereses no sobre sobre los intereses es decir si ustedes me dicen en un plazo fijo como decía Roberto 28-30% que le pagan pero la inflación es de 28-30% y me van a sacar el 5% me van a sacar el 1,5% entonces voy a estar por abajo de la inflación y el plazo fijo va a quedar negativo en cuanto a rentabilidad y si yo tengo una LEVAC y me van a sacar el 5% me van a sacar casi 2,5% o sea que me va a rendir en lugar de 47 44,5% y con los dólares me van a sacar el 15% y la realidad es un impuesto que no desarrolla para nada el mercado de capitales que es algo que hay que desarrollar en la Argentina Argentina tiene un problema de un mercado de capitales muy poco profundo muy pequeño y sobre todo en dólares lo que ocasiona que la Argentina que tiene un mal endémico de déficit fiscal termina financiando los mercados internacionales cuando los internacionales preguntan ¿y por qué no lo financian ustedes mismos? porque nuestro mercado no es chico y porque es chico porque es chico y además porque le vamos a poner impuestos para que quede chico entonces es un tema estamos disuadiendo a los argentinos para que no inviertan en la Argentina cuando en realidad lo que habría que hacer es hacer crecer el mercado y estamos haciendo que los argentinos demanden más tasa para que los préstamos sean más caros y suban la inflación es decir estamos yendo al revés con esta ley de lo que se necesitaría no en este momento siempre en la Argentina ¿no es cierto? hablando del mercado argentino y viendo que se los está corriendo a los argentinos de invertir en el ámbito local ¿qué ocurre en el resto del mundo que los llama a los argentinos de invertir afuera? lo llama la tranquilidad la seguridad la seguridad lamentablemente es eso el argentino busca un refugio busca una seguridad y entonces no es que que los llama es que los empuja a la Argentina a que se vayan ¿no es cierto? es decir mientras los argentinos no tengamos oportunidades de invertir en nuestro país y oportunidades ciertas porque en el resto de la Argentina los impuestos son tan abusivos que las actividades ustedes tienen la contra de la geografía el clima y otras cosas pero el resto del país tiene la contra de las cargas impositivas que son tremendas y mientras en el mundo la gran pelea entre los países es ¿quién baja más rápido los impuestos? porque uno de los problemas que está habiendo en este momento de la volatilidad es porque Trump decidió bajar los impuestos ¿y por qué decidió bajar los impuestos? porque Europa bajó los impuestos ¿y por qué están todos bajando los impuestos? porque quieren generar fuente de trabajo porque la pelea es por generar fuente de trabajo en el mundo no echar a las empresas y en Argentina estamos decididos a cobrar más impuestos y decimos ¿por qué no vienen a invertir? y no vienen a invertir porque en Paraguay cobran el 10 evidentemente yo te pongo una empresa no la pongo en Argentina el 35 si no la pongo en Paraguay el 10 o en Chile o en otro país que cobran menos impuestos entonces mientras nosotros no entendamos que en lugar de aumentar los impuestos hay que bajarlos estamos empujando a los argentinos a invertir afuera y eso si querés es como llama el vulgo general la inversión en economía real y eso empuja a la inversión en el mercado de capitales vivimos en el mundo del revés nosotros pero son cosas tan simples el problema es no entender cosas simples es como mirar por la ventana y creer que es de noche es de día ahora vamos a ver un tema que está en los medios actualmente que es el FMI ¿sí? queríamos preguntarles ¿qué ven sobre este acuerdo? si va a ser beneficioso para la economía o no bueno todos sabemos que hubo un acuerdo con el FMI es no el primero hubo gran cantidad de acuerdos con el FMI el FMI lo único que hace es ordenar una economía no la hace crecer el objetivo si uno mira cuáles son los objetivos del fondo es que una economía se ordene ¿qué es que se ordene? que baje su inflación y que baje su déficit fiscal es decir que su moneda vuelva a tener valor y que vuelva a crecer ha habido acuerdos que han sido beneficiosos o no para el resto de los países de hecho uno criticaba al principio a Grecia pero Grecia está creciendo arriba del 3% este año después de haber ordenado su economía y después de un gran esfuerzo de los griegos no olvidamos que los griegos durante la crisis a la noche se cortaba la luz porque no tenía energía y se iluminaban con velas es decir eso es ajuste y lamentablemente en Argentina tenemos un déficit fiscal grande hace décadas no hablemos por qué ni qué pasó que hemos intentado suplir aumentando impuestos en lugar de bajar los gastos el fondo monetario lo que te está pidiendo es ok trata de bajar los gastos entonces traten de bajar lo que puedan los gastos y pone ciertos números guías de máximo y mínimo máximo de inflación para este año y para el año que viene pone números de gasto que puede tener tanto en porcentaje del producto como en valores de pesos ajustados por inflación y es de alguna manera como te puede decir vos pensá que yo no puedo decir que esté en línea yo estoy gordo y yo puedo intentar bajar de peso solo o puedo irlo a ver a alguno de estos dietólogos que me va a llamar por teléfono todos los días y me va a preguntar que como y me va a gritar porque me va a gritar pero la realidad es que me va a ayudar a bajar o tener un personal trainer y esto es tener alguien que te va a decir lo que tenés que hacer lamentablemente que nosotros dijimos queremos bajar de peso o sea queremos reducir el déficit y yo nos voy a decir cada tres meses te voy a mirar que bajaste si voy a ir a hacerte el examen te voy a revisar los números ahora si no queremos no lo seguimos y no nos dan la plata y no pasa nada pero vamos a seguir en la misma situación la pregunta es ¿queremos bajar de peso? ¿hace cuánto se vienen preguntando eso entonces? y décadas no sé si Roberto tenía para comentar sobre lo que dijo Daniel no estoy de acuerdo creo que que la Argentina viene como decía él de muchas décadas de desorden podemos llamarlo al plano alimenticio y va a ser como ha pasado en Europa a partir de la crisis del 2007 y los griegos y demás si bien ellos están en un contexto donde Alemania no le interesa que a sus socios les vaya tan mal creo que tenemos acá un camino difícil por delante ¿no? como bien decía Daniel el fondo no viene a hacerte crecer viene a ordenarte para que empieces a crecer creo que que bueno va a ser un sacrificio que directo o indirectamente vamos a tener que vivir y hacer todos un poco así que no es corto y la cuestión es el gobierno había dicho bueno este tema del déficit lo vamos a arreglar en forma gradual bueno se arruinó un poco la situación internacional porque este es un año de gran volatilidad en los mercados internacionales el gobierno americano cambió la forma de negociar muchas cosas y esa negociación implica grandes saltos en 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 los mercados y el tema de bajar los impuestos le genera hacer emisión más emisión para bancar su deuda su déficit de bonos lo que hay más oferta baja el precio sube la tasa el subir la tasa no sube la tasa entonces genera volatilidad en los mercados esa volatilidad en los mercados nos pega y nos reduce la financiación que hubiéramos querido tener durante 10 años para ir de a poquitito bajando los gastos con la gente que se jubila naturalmente o se retira naturalmente y a partir de ahí bajar los impuestos como para que se genere empleo esto nos dijo se acabó el mundo dijo o las situaciones van a tener que hacerlo más rápido lo vamos a pagar entre todos y nos va a costar a todos este tema pero en realidad la gran pregunta que tenemos que hacernos es ¿podríamos seguir de otra manera? ¿queríamos llegar a un 2002? ¿o podemos hacerlo un poquitito menos violento? esa es la gran pregunta habría que también preguntarse ¿qué significaría para el gobierno gradualismo? bueno ahí gradualismo es lo que evidentemente intentó llevar adelante desde que asumieron en diciembre de 2015 recordemos que fue un cambio de esquema en donde se venía con una situación fiscal que era financiada de una manera mediante emisión monetaria y que la actual gestión nacional decidió empezar a limitar eso e incluso evitarlo supliendo por supuesto esa fuente de financiamiento con una nueva que es el endeudamiento internacional gozó durante más de dos años con un mercado internacional muy ávido de prestarle a Argentina lo cual también se llevó adelante junto con un programa de reducción del déficit que venía siendo cumplido bien de acuerdo a sus planes y que y de hecho en parte sobre cumpliéndose pero en parte por supuesto muy apoyado en la emisión de deuda en los mercados internacionales y es lo que se cortó abruptamente a principios de 2018 entonces ese déficit que tenía proyectado Argentina para este año de cerca del 3% la verdad es que el mercado se corrió el mercado internacional decidió no financiar más Argentina cuando hablamos de Argentina estamos hablando del tesoro nacional pero también estamos hablando de los gobiernos provinciales de municipios que han tenido la posibilidad de acceder a los mercados financieros a lo cual son todos los gobiernos los que están en realidad ajustando no solamente el nacional sino los subnacionales también y así es como hay que leer el surgimiento de este acuerdo con el Fondo Monetario la posibilidad de que el ajuste no sea de 3 puntos del PBI de déficit que hubiera representado el corte del financiamiento externo sino un programa un poco más como bien decías gradual pero menos gradual de lo que era antes en el cual el proveedor de ese financiamiento es el Fondo Monetario entonces por supuesto la economía real va a sentir el efecto de menor gasto por parte de los gobiernos y ciertamente hay bueno los imbronazos que surgieron a partir de este cambio de escenario que llevaron el dólar a los niveles actuales las tasas de interés en estos niveles tratando de estabilizar el sistema monetario local etcétera digo hay toda las economías regionales y la economía real está sufriendo por distintos motivos y esperamos que estemos iniciando una etapa de estabilización en donde se pueda empezar a recuperar algo de la dinámica de actividad bien entramos a este último bloque nos encontramos aquí con Daniel Bicen Roberto Reynor que se llama Plissen y hoy quien me acompaña Daniela Vallejos Daniela ¿nos podés recordar las líneas de contacto? si si quieren comunicarse con nosotros lo pueden hacer a través del whatsapp 2964 1555 8941 y en nuestras redes sociales nos encuentran tanto en facebook como en twitter en arroba radio untdf si prefieren el canal de youtube lo pueden hacer a través del www.untdf.edu.ar barra radio en vivo bien dentro de este mundo financiero hay muchas preguntas para hacer es muy interesante el tema pero hay algo que en este último tiempo viene siendo muy de moda y muy llamativo que es el bitcoin ¿qué podrían decirnos sobre la criptomoneda? bitcoin es la más famosa de las criptomonedas porque fue la primera la que tomó más valor y la realidad las criptomonedas tienen en sí alguna en realidad no es una moneda porque no ha realizado el valor pero es un instrumento que se consigue recordemos recordemos que es de alguna manera un número que se genera por un algoritmo que vos tenés que tener una billetera virtual que tenés todo este tema del blockchain que queda grabado o todos saben para poder hacer una transacción tiene que haber un acuerdo de todos de que es verdadero tu bitcoin y todo ese tipo de cosas lo que le da seguridad tiene trazabilidad no es cierto que sea solamente no trazable es absolutamente trazable porque se queda toda la información guardada ahora la pregunta que uno se hace es y ha tenido gran difusión por el gran aumento de precios que ha tenido después ha tenido muchas caídas subidas bajadas si uno lo mira contra otras mil criptomonedas como Ethereum en realidad la cantidad de transacciones por segundo que se puede hacer es mucho menor porque la plataforma que tiene es más antigua entonces en Ethereum podés hacer unas 60 veces más transacciones por segundo con lo cual a futuro tiene más valor pero uno que está acostumbrado a ver las inversiones como un activo que le da una renta es decir para alguien del mercado un activo es algo que le da a uno una renta y cuando uno invierte por ejemplo en una acción uno se hace socio de la acción y uno sabe que atrás de eso uno tiene un pedacito de la acción entonces yo compro Mirgor por nombrar una empresa que está en la isla y yo me hago socio entonces tengo que saber lo que fabrico tengo que saber más o menos cómo le va a la empresa pero no voy a estar en la parte ejecutiva en la dirección pero si voy a ser socio y si le va bien voy a ganar más plata y si tiene proyectos futuros y va a crecer voy a ganar plata ahora cuál es el valor o no valor de las criptomonedas la oferta y la demanda es decir si hay más oferta va a bajar el precio si hay más demanda va a subir y eso es lo que lo mueve y los grandes movimientos al no estar registrados por quienes se producen puede ser de gente que compró al principio y que ahora sale en ganancia y por eso baja pero la realidad es tenés una volatilidad que no es manejable porque es un producto sin que necesita contraparte y que se mueve por oferta y demanda cuál es el valor intrínseco porque uno compra cosas que están baratas porque el valor intrínseco supera el valor del mercado cero porque atrás no hay nada es decir no es deuda con una empresa que me va a pagar una renta o con un gano que me va a pagar una renta ni es parte de una empresa muchas gracias nos sacamos un par de dudas que teníamos y ahora para el cierre del programa queremos invitarlos a que nos den una conclusión y si pueden acercarnos a las distintas alternativas de inversión que tenemos disponibles en el mercado bueno en primer lugar agradecer tanto a la universidad como a Lalo y al consejo por habernos invitado y nosotros pensamos dada la volatilidad que estamos teniendo en estos momentos desde el plano internacional y desde el plano local pensamos en inversiones a corto plazo en la parte corta de la curva vencimientos no más allá de dos o tres años decimos parte corta nos referimos a bonos que no tengan una duration de más de tres años podemos poner como ejemplo el bonar 24 podemos dolarizar a través de instrumentos como son las letes que también mencionó Daniel y instrumentos en pesos para aquellos que quieran tener inversiones para la generación de flujos o de tesorería en pesos las LEVAC nos presentan una buena tasa creemos que y como decíamos antes los instrumentos y las formas de hacerlo están al alcance de todos es simplemente tener un poco de curiosidad e informarse y a partir de aquí empezar a poder hacerlo mucho más eficiente que si uno va a la tradicional sucursal bancaria bueno desde ya muchas gracias nuevamente a todos y cedo la palabra a Daniel yo solo quería agregar es que cuando se van a invertir inviertan en aquello que saben hay un viejo si ustedes oye hablar de Warren Buffett Warren Buffett dice no inviertas en nada que no conozcas y entonces si van a invertir en Bitcoin sepan que abajo no hay nada y traten de invertir en algo que tenga valor intrínseco y averigüen bien en qué van a invertir y no inviertan por una moda por lo que leen en el diario en 5 minutos si no tómense el tiempo de leer y tengan consideración que además de los instrumentos puros como lo dice Roberto recién tienen los fondos comunes de esos instrumentos que le dan además un toque adicional que es la liquidez entonces hay formas muy fáciles para alguien para empezar a invertir y alguien quiere salir de plazo fijo en pesos lo más fácil es invertir en un fondo Alevax lo más fácil se va a llevar 15-20% más y la retira la plata cuando quiera avisando un día antes y si quiere invertir en dólar se va a llevar 4,5% y con liquidez y llevándose la plata un día antes el resto si quieren es aprendan hagan primero los palotes y después que aprendan y que tengan información pasen a instrumentos más sofisticados pero en realidad hay que empezar por lo primero y no tirarse de cabeza algo que dice puedo ganar mucho me voy a comprar unos bitcoins yo para eso les diría tenemos un casino acá vayan al casino con la misma plata y van a comprar el bitcoin diviértanse tomen una copa con su novia jueguen un rato van a gastar la misma plata y se van a divertir mucho más tiempo gracias